Bueno, cada día hay más novedades en cirugía estética, eso lo sabe mucho Manu, porque Manu es un hombre que la cirugía la controla perfectamente. Soy atrevido. Y eso lo sabemos de cirugía estética. Pero ¿queréis saber cómo tener unos labios perfectos? Bueno, es que ya los tengo. Cada vez son más las personas que recurren a procedimientos estéticos para lucir rostros y cuerpos dignos de alfombra roja. Hoy en Tendencias, la doctora de moda Carla Barber nos cuenta las últimas tendencias en estética. Mi tratamiento estrella en medicina estética, ahora mismo, es bajo mi punto de vista del ácido hialurónico, porque con él lo que conseguimos realmente es hidratar la piel. Sirve para muchísimas cosas. No solo rellena, sino que mejora el aspecto de la piel, porque el hialurónico mantiene el colágeno existente y estimula la producción de colágeno nuevo. Son muchos los famosos y famosas que mejoran visiblemente el aspecto de su rostro sin dejar que el cambio llame excesivamente la atención. ¿Cuál es el secreto? Hoy en día hay un tratamiento estrella, es el que más hago yo en mi clínica y es el aumento del labio. Es distinto el aumento en una chica de 20, que obviamente es una mujer de mayor edad, porque el volumen no puede ser igual. Sin embargo, la hidratación del labio es hidratación para una o para otra y el resultado sí es verdad que queda súper natural y da mucha armonía y mucha frescura a la cara. Queda súper natural, al paciente no le duele, de verdad. Si estás todo el día con hielo, genial. Se lo digo a todos mis pacientes, incluso en veces que ni siquiera toman mi cortina. Luego tengo otras personas que sé que van a inflamar, o bien porque ya se lo he hecho, o bien porque veo cómo reacciona mi tratamiento y puedo mandar corticoides. Realmente es un tratamiento que nada se parece a lo que hemos visto antes, porque antes se usaba biopolímeros, lo que conocemos como silicona, que realmente era un aumento que a la larga deformaba el labio, dejaba bolita y era muy antiestético. El hialurónico es un producto que se reabsorbe al 100% a medida que va pasando el tiempo. El ácido hialurónico puede ser su mejor aliado. Carla, Barber, qué bien tenerte aquí. Me imagino que todos la conocen, pero de todos lo conocen, porque fue Miss España y tiene muchas cosas que contarnos sobre ese momento de los labios perfectos. Es médico, tiene la clínica que lleva su nombre. Sí. Y aquí en Madrid. Sí, estoy súper contenta. Bueno, hemos abierto la clínica hace muy poquito, hace dos meses, mes y medio, dos meses. Estoy en Chamberí, en Avenida Filipinas, justo frente al canal Isabel II. La clínica se llama como tú. Sí, Carla Barber. Y la verdad es que estoy súper, súper contenta. Además, realmente es lo que siempre me ha gustado. Sí, bien es verdad que la gente me conoce porque fui a España y eso, quieras que no me ha ayudado a tener facilidad. Sí, sí, ya que los pacientes vengan a la clínica y luego ya se queden porque les gusta mucho. Tú hiciste tu carrera, eres médico, eres una profesional, hay que explicar. ¿Y cómo es el ácido hialurónico en los labios? Porque anteriormente a esto se usaba de toda la vida la silicona, ¿no? Sí. O en el labio se usaba otra cosa. No, en los labios solo se ha usado silicona. Bueno, como en todo, en la vida vamos avanzando y van saliendo técnicas nuevas, gracias a Dios. La silicona dio muchísimos problemas porque en un primer momento quedaba bien, pero al no ser biocompatible al 100%, migraba, formaba grumos, deformaba el labio, incluso podía llegar... Quedaba bien, pero no quedaba muy natural, ¿no? Al principio sí. Pues claro, sobre todo porque luego se hacía mucho. Bueno, depende porque había gente, vamos a ver, del natural, había gente que ponía poquita, que se ponía poquita y bueno, y eso... Entonces, pues, no solo deformaba, sino que también podía dar lugar a necrosis del tejido. Es más, se han dado muchas, bueno, muchos casos de muerte por silicona, sí, en la cara. Sí, sí, sí. ¿La muerte? Sí. Cuando lo pones en exceso, no solo en labios, sino a lo mejor en pómulos o en otras zonas, dio lugar a muchísimas... Sí, el colágeno, el botox, es que hay tantas cosas que pones en la cara... Sí, hay muchísimas cosas. Pero gracias a Dios hay muchas cosas que pones en el ciclo. Y sobre todo que hay muchísimos intrusismo, ¿verdad? Mucho también, mucho. Mucho intrusismo, hay gente que te decía, te lo pongo yo en casa, te lo pongo en la cocina, y eso hay que negarse rotundamente. Carla, ¿qué tiene de diferente ese tratamiento? Mira, para mí el ácido hialurónico permite que el envejecimiento se dé, pero que se dé de manera más lenta y que nos veamos bien, porque el ácido hialurónico no solo es un mecanismo de relleno, sino que también estimula el colágeno, que es lo que hace que la piel se mantenga joven y firme, y ayuda a que tengamos una piel muchísimo más hidratada y muchísimo más bonita. ¿En tu clínica solo hacéis ese tratamiento? En mi clínica hacemos de todo, de todo. Bueno, pues hoy nos cuentas este y todo. Todo, todo, de todo. ¿A partir de qué edad? ¿Tú te has hecho un trabajito o no? Yo sí. Mira, bueno, me encanta. Eso sí solo lo hace. Sí, yo me cuido. A pesar de ser tan guapa, tan guapa, tan guapa, te puedes hacer... A ver, si esto es como todo, antes nadie iba al gimnasio, antes nadie se cuidaba la alimentación, ahora estamos todos con los detox, con los zumos, con el entrenador personal, con la electroestimulación. Yo creo que dentro de 5 o 7 años el 25 o 30% de la población española tendrá su médico estético, como es en Estados Unidos, por ejemplo, que todo el mundo se cuida un montón e invierte en ellos mismos. Carla, ¿todo se reabsorbe? Sí, 100%. Hay algo definitivo que todo se reabsorbe. Lo hay, pero yo no trabajo con esos productos. Ya, por seguridad, que si sale algo mal... Por seguridad y quizás no tanto por seguridad, sino por estética, porque si yo hago un relleno y tiene 22 años, el tiempo va a seguir pasando y vas a cumplir 42, y vas a cumplir 52 y 62, y no vas a tener una boca así, que quedaba bonita con 22. Ni tu cuerpo ni tu piel es la misma, tienes que irte adaptando a cada edad y a cada... Y lo mismo entonces, si vos yo digo, es que quiero tener y tú me dirás, ¿no? Yo digo que no. Yo aconsejo. Hay muchos pacientes que vienen a mi clínica con una idea, yo les trato lo que les preocupa siempre y cuando considere que lo podemos hacer. Pero tú imagínate que un cliente se te presenta como con un reto así como, yo quiero tener el morro de Denzel Washington. Te voy yo y te digo, yo quiero tener el morro de Denzel Washington, porque me gusta, me lo puedes hacer. O las mujeres, el de Irina o Angelina Yoli, que son... A mí me llegan con la foto de Ego y Cochea. ¿La conoces? Sí, claro. Una blogger súper famosa. Sí, sí, una blogger. Y yo les digo, es que no todo queda bien. Entonces ya no solo eso es... No en todas las caras queda bien. Es mi trabajo. Entonces tú vas por la calle y ves a una chica que no tiene una boca natural y bonita y te dicen que se lo he hecho yo. Ya. O sea, tú te negarías. Pero bienvenido muchas veces a hacer muchos tratamientos. Te pierdes el morro, te vienes arriba. Pero por eso tienes que tener una persona que te pare. Yo siempre lo digo desde la primera consulta. Claro. Esto engancha muchísimo. Claro, claro. Y es un vicio, entonces tienes que saber parar. Carla, que bien tenerte aquí porque, oye, me encanta desmitificar que las mises después ya no tienen la manera de reinventarse y que todas se quedan pues ahí. ¿No? Haciendo, pues eso. Hombre, yo me alegro muchísimo porque la gente tampoco sabía mucho que yo era médico. Es más, cuando estuve en Supervivientes dijeron en directo que no lo era. Sí, sí, lo dijeron. Y vamos, que sí que lo soy. Que tengo mi clínica, que yo me saqué la carrera antes de ser misespaña, que estaba trabajando en Alemania. Con esto además te dices tu carrera y tu gusto por la belleza, ¿no? Sí, yo soy médico, pero a mí me encanta diversificar. Y yo soy una persona que, bueno, para bien o para mal, me aburro muy rápido cuando hago siempre lo mismo. Entonces, pues los eventos, la moda, lo tengo como una vía de escape, por decirlo así. O, por ejemplo, ahora que me caso, pues me han escrito de varias firmas de novia. ¿Te casas? Sí, no. Gracias. Oye, pero vamos a ver, hagamos un parón en todo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el programa? ¿En qué lugar se enamoró? Ya estoy, ya estoy. ¿De dónde es? ¿Quién es él? ¿Para qué dedica el tiempo libre? Yo canto muy bien esa. Cuéntanos. Es médico como yo y se dedica a la estética como yo también. Ah, qué bien. ¿Y te casas para cuándo? El próximo año, en julio. Bueno, que lo estoy diciendo aquí. Y no lo sabe tu familia. No, no, no. Todavía no lo había dicho, porque me había estado preguntando y tal, pero bueno, ya se sabe. Ah, ¿lo acabas de decir? Sí. Bueno, pues yo te lo agradezco, la verdad. Eso es porque te encuentras muy cómoda y estás muy bien aquí, por eso te acampo. Qué suerte tu marido, ¿eh? Bueno, y la mía también. Qué bien esa es la respuesta. Y los niños, los niños van a ser muy monos. Eso espero. Y si no se les arregla. Entonces tú aconsejarías a todas las modelos que hicieron una carrera y a todas las que tienen una carrera que se presentasen a mí y a España. Y guardas un... Yo sí. Tu experiencia ha sido maravillosa. ¿Guardas un buen recuerdo de esa etapa? Yo guardo un muy buen recuerdo. Yo creo que todo en la vida depende de cómo lo enfoques y de cómo lo vivas tú. Y que tú puedes llevar un camino muy, muy, muy bueno o uno muy, muy, muy malo. Entonces puedes aprovechar una oportunidad para crecer o una oportunidad para hundirte. Y yo en mi caso siempre lo intenté enfocar de la mejor manera. Siempre tuve muy claro que quería terminar medicina y dedicarme a esto. Abrir mi clínica. Nunca pensé que fuera tan rápido porque yo tengo 26. Bueno, señor. Y le agradezco a todo lo que me pasó, el que gracias a eso yo pueda tener ahora mi clínica. Y quiero que la gente vea qué es la medicina estética, que pierdan el miedo y que realmente entiendan lo que es. Porque a mí me viene gente y me dicen, quiero botox en los labios. Y digo, no, es que el botox no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. Pero para eso tenemos a Carla Barber, que espero que vuelva la semana que viene. Claro, es que sí, hombre. Mucho más de los vientos. Y gracias, Carla, por darnos esa noticia aquí en este plató de Tendencias. Gracias por estar. Y esta noche os recuerdo que a las 21.30 no se pueden perder una nueva entrega de X Factor. Vuelve a España el mayor espectáculo televisivo del mundo. La cuna de grandes estrellas internacionales. Tu voz es puro arte. Con una audiencia mundial de 360 millones de personas. Esto es por lo que me encanta mi trabajo. El talent show más visto en más de 50 países. Has nacido para esto. Vuelve a sentir la X. Yo digo que sí. Sí. X Factor. Esta noche. TEN. La tele que te cambia a ti. Que no es viernes, señores. Que es miércoles. Pero aquí en este plató se vive como si lo fuera. Que volvemos mañana de 6 a 8 aquí en Tendencias. Mañana más. Y siempre mejor. Gracias. Música. 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 No, no, no.